Vamos a saludar a Vanina, la bienvenida en este jueves frío todavía, Vani, buen día. Y yo estoy súper abrigada, vos estás muy primaveral. Sí, yo estoy muy primaveral. Me encanta y cerrosa. Está buenísimo, pero estoy muy primaveral. En cambio, vos ya te veo con un suetercito, pañuelito al cuello, bien calentita. Sí, pero en el noticiero me vas a ver más de esa abrigada. Ah, vas a estar como yo al final, ¿viste? Sí, sí, lo que pasa es que, claro, es la ropa la que corresponde ahora y que la que los negocios quieren mostrar es esa ropa. Es así, tal cual. Pasa eso, por eso en los pies y en el cuerpo. Claro, la ropa que hay en los negocios ahora es todo primaveral, musculosa. Estoy musculosa, tengo abajo, ¿ves? Claro, musculosa, sandalias, así que bueno. Es que es 2 de noviembre, Vani, 2 de noviembre, pero bueno, ya pasará. ¿Qué dijo el pronosticador? No, es hoy, es hoy y ya mañana empieza a cambiar. ¿Mañana? Sí, empieza así como a ascender un poquito ya hasta llegar al domingo con casi 30 grados, bueno, un diazo. ¿Y se termina esto? ¿Me da...? Sí, después vuelve, después vuelve a llover. No, ¿cuándo? ¿Pero la semana que viene? ¿Es una semana de tregua? La semana que viene, la semana que viene después. ¿Es tregua la semana que viene o no? Es tregua, es tregua, pero después vuelve. Bueno, al menos una semana. Sí, sí, por lo menos algo, que podamos disfrutar del sol. Claro, podamos por lo menos lavar la ropa. Por favor. Bueno, Vani, contame el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, inteligencia artificial, hay preocupación. Entre los principales países del mundo, hubo una cumbre y ahí se plantearon una serie de puntos para evitar que el uso de la inteligencia artificial pueda tener algún impacto catastrófico. Ya hemos hablado de este tema. Sí, lo hemos hablado. Los gobiernos mundiales reunidos desde este miércoles en una cumbre de seguridad sobre inteligencia artificial en el Reino Unido alertaron en una declaración conjunta sobre las potenciales consecuencias catastróficas de la nueva tecnología. Estados Unidos, China, India y países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia y España están entre los 29 firmantes de un texto que recalga que es especialmente urgente analizar los peligros que presenta la nueva tecnología y acordar medidas preventivas tempranas. Por Sudamérica solamente aparecen las firmas de Brasil y Chile. ¿Escuchaste, Nechi? Sí. Sudamérica solamente Brasil. Brasil y Chile. Nada más. Nosotros ni figuramos. Nos comprometemos a trabajar juntos de manera inclusiva para asegurar una inteligencia artificial centrada en el ser humano, confiable y responsable. Señala la declaración pactada antes de la cumbre y que subraya que el mejor modo de afrontar los riesgos es la cooperación internacional. Reunidos en Bletchley Park, el enclave inglés en el que se decodifican los códigos nazis, donde se decodificaban los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, representantes de las principales potencias globales en el sector tecnológico, constataron el potencial transformador de la inteligencia artificial que puede impulsar el bienestar, la paz y la prosperidad. Junto con esos posibles beneficios, sin embargo, van asociados riesgos significativos que obligan a velar porque el desarrollo de la tecnología se mantenga bajo una supervisión humana adecuada. La declaración reconoce el peligro de que la inteligencia artificial genere contenido manipulado o engañoso y urge a tomar medidas en este sentido, pero va más allá y alerta sobre futuras amenazas provenientes de sistemas de frontera que excederán las habilidades de los actuales modelos más avanzados. Además de la desinformación, los gobiernos se declaran especialmente preocupados por las aplicaciones de la inteligencia artificial en terrenos como la ciberseguridad y la biotecnología. Existe el potencial de que se produzcan daños graves, incluso catastróficos, ya sea de manera deliberada o no intencional, subraya este comunicado conjunto. Desde el rápido e incierto ritmo de cambio en inteligencia artificial y en el contexto de una aceleración de las inversiones en tecnología, afirmamos que profundizar en nuestra comprensión de estos riesgos potenciales y las acciones para mitigarlos es especialmente urgente. El Reino Unido ha impulsado la primera cumbre de seguridad global sobre inteligencia artificial que volverá a convocarse dentro de seis meses en la República de Corea y dentro de un año en Francia. Ahí está entonces los peligros de la inteligencia artificial y los países que se reúnen en esta cumbre para tratar de que el uso sea beneficioso y esté centrado en el ser humano. Y controlado, es lo que charlábamos la otra vez también, es tan nuevo esto que no se sabe hasta cuál es el límite. Así que bueno, que haya un control. Mira, ya se está por lo menos advirtiendo. Gracias Vani, un beso enorme. Gracias, mi chica. Un beso. Chao, chao. Espero que cuando nos veamos de nuevo haya sol, ojalá. Mañana viernes, chao, chao.